Hoy vamos a hacer salsa de mostaza y miel y para ello vamos a necesitar 75 gramos de mayonesa, 50 gramos de mostaza y 25 gramos de miel. También vamos a añadirle un poco de sal. En un recipiente vamos a añadir y mezclar la mayonesa, la mostaza, la miel y una pizca de sal. Lo mezclamos todo. Cuando esté todo mezclado la probamos de sabor. Si está fuerte le añadimos un poco de mayonesa para rebajarla. Y si os gusta más fuerte le podéis añadir un poquito más de mostaza. Y ya tenemos lista la receta.